Hola amigos, ¿cómo están? Espero muy bien, aquí les traigo un nuevo video. Este video es a solicitud de un viewer que menciona que no encuentra la tienda de ciertos ítems, pero que de todas formas se puede armar. Un ejemplo es las espadas verdes. Aquí vemos que no encontramos las espadas verdes por ningún lado. No encontramos las espadas verdes. No está por acá, por ningún lado están las espadas verdes. Pero sabemos que se forma con este, este y este. Como te acabas de dar cuenta, acá tengo el ítem de las espadas verdes, pero en ninguna de las tiendas está. Entonces, la duda del viewer es, ¿habrá ítems secretos? Porque vemos en la tienda secreta los mismos ítems de siempre, solo que con otros aspectos. Y esto también me ha pasado a mí, al empezar a jugar este mapa, veía que el Octaring, que las espadas verdes, que el Skadi, no se encontraban por aquí. Pero si se dan cuenta, acá hay una tienda fuera de la base, con todos los ítems faltantes, porque ya no hay espacio en estas tiendas. Entonces, la duda del viewer estaría resuelta solamente seleccionando a esta tienda. En el caso de los Radiants, está en este lado. Y en el caso de los Dyer, estaría en este lado. Entonces, en este video, sacaremos todos los ítems de la tienda, porque algunos ítems han sufrido algunos cambios. Entonces, comencemos con los ítems del bosque. Como ya sabrán, al inicio de cada partida, sale un neutral en cada bosque de forma aleatoria. Y al matarlo, te da un poco de experiencia y un ítem aleatorio. Al comenzar esta partida, maté a esos dos neutrales y me dieron tipo un jamoncito y un cerebro. Este jamón, al solo tenerlo, me da 25 puntos de vida. Y al consumirlo, me restaura 150 puntos de vida en 15 segundos. Y 50 puntos de vida permanente. De igual manera con el cerebro, al solo tenerlo puesto, me da más 25 puntos de maná. Y se lo consumo, me restaura 150 puntos de maná en 15 segundos. Y 50 puntos de maná permanente. Como te puedes dar cuenta, he comenzado una partida y he encontrado este neutral. Ay no. Ahora veremos este otro ítem neutral, que es parecido a una roca. Al solo tenerlo en el inventario, te da más 1 de armadura. Pero si lo consumes, te da un escudo que bloquea todo tipo de daño. Más 2 de armadura permanente. Y ahora tenemos el cuarto y último ítem neutral, que es tipo este cachito. Si lo tenemos solamente puesto, nos da más 5 de velocidad de movimiento. Pero si lo lanzo a un enemigo, hará 60 de daño mágico y lo estoneo durante un segundo. Aparte que también me daría 10 de velocidad de movimiento permanente. Acá voy a estonear al centauro. Estos ítems neutrales no se pueden revender. Ahora sí, veamos cómo se pueden armar todos los ítems de la tienda. Comencemos con el Midas. Una manera rápida de armar un ítem sería comprando solamente la receta. Y dándole doble clic. Esa sería la forma más rápida. Pero acá lo vamos a ver paso por paso. Para armar el Midas te pide los guantes, anillo de la fortuna y el recipe. El guante está acá. Este ítem es nuevo, el anillo de la fortuna. La receta. Ahora para armar este Oblion Staff. Es este. La capeta de nuevo. Y la mascarita. Y para armar esta capeta, que es muy buena, pero muy pocos la sacan. Te pide el amuleto y la capuchita. El amuleto está acá. La capuchita está acá. Luego la receta. El siguiente ítem es el Orbe Mejorado. Que se arma con lo siguiente. Este collar. El Orbe de Veneno. El Blightstone. Y la receta. Ahora para el Magic Wand. Necesitas el Magic Stick. El Chrome y la receta. Aquí está el Magic Stick. El Chrome. Y la receta. En la siguiente tienda. Vemos este nuevo ítem. Que se arma con el casquito. El Wing Lamps. Y la receta. El casco. El Wing Lamps. Y la receta. Este ítem te va a ayudar. A detectar Wars o Sentries. Ahora para armar el Mekans. Necesitas el Hadres. La mallita. Y la receta. Y la receta. Enjadres. La malla. Y la receta. Ahora para armar el Black Mint Offering. Necesitas la mascarita de la muerte. El Ring of Basilius. El Escurito. Y la Garrita. Y la Garrita. No necesita receta. Ahora veremos cómo se arman los tambores. Necesitas el Chrome. El Año de la Regeneración. Y la Receta. Etid. Aquí está el Chrome. El Año de la Regeneración. Y la Receta. la receta ahora veremos el Head of the Dominator necesitas el casquito, el crown y la receta casquito el crown y la receta con esto puedes dominar neutrales pero no puedes dominar anciens ahora veamos el medallón que te pide el chalequito la mascarita y el bladestone chalequito la mascarita y el bladestone esto sirve para que puedas bajar la armadura a tu enemigo ahora veamos la urna mejorada que te pide la urna Mystery Buster el boystone y la receta ya tenemos la urna compramos el billet y buster compramos el boystone y la receta ahora veamos el medallón mejorado que es el solar crest que te pide el medallón el crown el wing lamps y la receta ya tenemos el medallón compramos el crown el wing lamps y la receta ahora veamos la varita mejorada que te pide el magic wand la capuchita el point monster y la receta ya tenemos el magic wand vamos por el point monster vamos por la capuchita y compramos la receta este item es perfecto para los tanques te da resistencia mágica y puede llegar hasta los 25 puntos en la varita ahora veamos la siguiente tienda el velo de la discordia el ring of basilus el crown y la receta el ring of basilus el crown y la receta esto es para reducirle la resistencia mágica a los enemigos ahora veamos el tan conocido orchi que ha sido totalmente cambiado te pide el martillito el bone y el boy stone martillito el bone y el boy stone como ya todos sabrán este item es silencio durante 5 segundos ahora veamos el eul excepter que te pide el staff of wizard el boy stone y la receta el staff of wizard boy stone willands y la receta este item es perfecto cuando hay mucha silenciada ahora veamos el refresh que te pide 2 perseverants más la receta el perseverants es uniendo el ring of hell con el boy stone te pide 2 perseverants más la receta y acá te dice claramente que no lo puedes botar cuando está en cooldown acá lo acabo de usar está en cooldown y no lo puedo botar como se pueden dar cuenta el brezel el rayman y el neutralisman han cambiado de aspecto y se puede decir que han evolucionado esto se debe a estos santuarios y este santuario se desbloquea cuando se derruma esta torre o esta torre en este caso tumbaron la torre de los dayer por lo tanto este santuario pertenece a los radians y en este otro caso tumbaron la torre de los radians y por lo tanto este santuario pertenece a los dayer al estar conquistado durante buen tiempo estos sitios van a evolucionar pero estos santuarios si se pueden conquistar solamente estando parado vemos que cae una barrita y ya este santuario me pertenece que es a los radians este santuario detecta los invisibles se puede tepear como pueden ver pero como yo pude conquistarlo el enemigo también lo puede conquistar y como se pueden dar cuenta el cooldown de refresh ya cargó y puedo botarlo y ahora veamos el bloodstone que te pide el soul booster el voodoo max y la receta el soul booster es esto la fusión de esto es el soul booster el voodoo max es este que te da regeneración por hechizo y la receta ahora veamos el rubian scepter que es el velo mejorado que te pide el mythic staff el velo de la discordia y la receta ya tenemos el velo de la discordia compramos el mythic staff y compramos la receta ahora veamos el super orchi el bloodstone te pide el orchi el excalibur y la receta ya tenemos el orchi este es el excalibur el excalibur se forma con el oblong staff la capuchita y la receta este es el oblong staff la capuchita y la receta entonces ya teniendo el orchi y el excalibur compramos la receta y tenemos el super orchi que te silencia durante 6 segundos ahora veamos el force staff que te pide el de nivel de regeneración staff of wizard y la receta staff of wizard el nivel de regeneración y la receta este item es muy bueno ya que te salva de bastantes cosas ahora veamos el lagón que es totalmente diferente nos pide el voodoo mask el crown y la receta el voodoo el crown y la receta y la receta a recordar que solamente tiene 4 niveles y no 5 como era antes ahora veamos el datos que te pide staff of wizard el crown y la receta staff of wizard el crown y la receta staff of wizard el crown y la receta ahora veamos el ente que te pide el energy booster el boystone y la receta acá compramos el any booster el boystone y la receta ahora veamos el curious que te pide el chalequito el hyperstone el escudito la receta el chaleco el hyperstone el escudito y la receta para el link ha cambiado un poquito ya no te pide receta pero te piden el link la perseverance y el anillo de la fortuna ahora esta capa mejorada te pide el glimmer el talisman de elevación y la receta acá tenemos el glimmer el talisman de elevación y la receta ahora veamos la famosa bkb esta no ha cambiado te pide el martillo la hacha de la fuerza y la receta ahora el chivas sigue siendo igual es el escudo el mythic staff y la receta y la receta este ítem te hace bastante tanque ahora veamos el blade main que es el chalequito la espada y la receta este ítem refleja el daño que te hace ahora veamos el vanguard es el anillo el vitaly buster y la receta y la receta ahora veamos el dominator mejorado que te pide el dominator el vladimir y la receta tenemos el vladimir el dominator y compramos la receta a diferencia del dominator este puede controlar a los ancestrales y un buen ancestral es el dragón negro porque lanza fuego ahora veamos el terracan que te pide la super hacha de fuerza los tambores y el anillo de la regeneración la super hacha de fuerza los tambores y el anillo ahora veamos el crimson war que es la mejora del vanguard que te pide el vanguard el casquito y la receta tenemos el vanguard compramos el casquito y compramos la receta y ahora la tan famosa pipa te pide el hut el jadres y la receta ahora tenemos el hut compramos el jadres y la receta ahora veamos el dragon lance que te da mas 100 de rango que te pide esto esto y la receta el desoleto el desoleto te pide el martillito la espada y el blindstone el martillito la espada y el blindstone de igual manera para el mal strong te pide el martillito y la jabalina ahora veamos el defunsa blade que te pide esto 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 y la receta y la evolución del defunsa blade te pide la defunsa blade la magia de la muerte y la receta para la evolución del desolator te pide el desolator el ultime orb y la receta para la evolución del dragon lance te pide el dragon lance el force task y la receta ahora veamos el nullifier que te pide el demon egg el casquito y el anillo de la fortuna el demon egg el casquito y el anillo de la fortuna este ítem silencia ítems enemigos como el eul la bkb el manta y el ghost receptor ahora el monkey nos pide el demon egg la jabalina y el bone demon egg la jabalina y el bone el mal storm se puede mejorar a dos ítems en el miorni o en el glimnir para el miorni te pide el mal storm el hyper stone y la mascara voodoo tenemos el mal storm el hyper stone y la mascara voodoo y para el glimnir te pide el mal storm el atos y la receta tenemos el mal storm compramos el atos y la receta ahora en la siguiente tienda todos son conocidos menos estos dos que les voy a explicar este ítem es la fusión del eco sabre con el forsta compramos el eco sabre la forsta y compramos la receta este ítem al aplicarnos a sí mismo es como el forsta pero si lo aplicamos a un enemigo es como el arpón en dota 2 que se lo jala este nuevo ítem es el achon mejorado que te pide el achon el cristalis y la receta solamente es un achon con críticos nada más las demás tiendas son ítem básicos ya que vemos las botas mejoradas las tranquil boots se pueden mejorar a estas que te piden el anillo espiritual ahora la bota de palo se puede evolucionar a esta bota que te pide un oblong staff y al activarlo genera como un círculo que ralentea al enemigo y la bota face se puede mejorar a esta bota que te pide el talisman de elevación o a la receta compramos el talisman de elevación y la receta este ítem es muy bueno porque te permite caminar a través de las colinas y la bota de maná se puede evolucionar a las graves que te piden la bota de maná el meccans el escudito y la receta esta bota al activarlo remueve los efectos negativos de tus aliados y luego está las botas de travel estas botas de travel no mejoran tu bota roja sino que mejoran tu TP como acá puedes ver acá tienes tu bota roja y acá tienes tu TP compras uno tu bota roja no se mejora la que se mejora es tu TP y tiene este símbolo de unas botas rojas con alas que te permite tepear a cribs o a unidades aliadas ahora ahora compramos una vez más esta receta y las botas con alas evoluciona a una bota de flash el TP en nivel 1 tiene un cooldown de 75 segundos en nivel 2 tiene 50 segundos y ahora en nivel 3 tiene 30 segundos de cooldown además que te puedes tepear en tus aliados bueno estos itens ya son conocidos pero solamente les voy a explicar estos tres que han tenido algunos cambios el terror blade el terror blade te pide la calla el gold scepter y la receta el siguiente item es la daga mejorada que se puede evolucionar de tres maneras diferentes para agilidad para fuerza o para inteligencia esta es la daga de fuerza la daga de agilidad y la daga de inteligencia ahora veamos la espada triforce la espada triforce es nada más que la fusión del sanje yasha y kaya tenemos el sanje la yasha y la kaya y compramos la receta este es de los itens más caros con 6900 solamente superado con el daga que cuesta 6.950 y ahora vamos a la tienda secreta que está un poquito alejada de la base para poder comprar de aquí tenemos que acercarnos un poquito y aquí están todos los itens faltantes por falta de espacio todos estos itens son conocidos los únicos que han sufrido algún cambio son la divine y la shift para armar la divine ahora te piden dos salas relics una dos y este item con un aspecto diferente es el hex que se arma con el mystical staff ultimate orb y el boy stoner este item te silencia en poderes te silencia en item y te desarma es demasiado fuerte y otro item valioso es el roshan que te da la inmortalidad y bueno amigos eso ha sido todo y espero les haya gustado nos vemos en el próximo video